La semana de la ciencia y la tecnología, el Instituto Pasteur está realizando varias actividades para conocer un poquito más de qué se tratan estas actividades, recibimos a la periodista científica y responsable de comunicación del Instituto Pasteur, Daniela Hirschfeld. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, bueno, muchas gracias chicos por recibirnos y por darnos el espacio para contar lo que tenemos. Bueno, justamente, Daniela, contanos un poquito cómo van a ser las actividades de esta semana. Bueno, mira, esta semana es una semana que se celebra hace 15 años ya y hay un montón de actividades de varias instituciones, entre ellas el Instituto Pasteur, donde yo trabajo, y nosotros, bueno, tuvimos que adaptarnos a esta realidad para poder ofrecer actividades que generalmente son presenciales, que incluyen visitar el instituto o asistir a determinadas charlas, bueno, adaptarlas a online, a lo no presencial. Con esa consigna lo que hicimos en principio son dos actividades online, dos charlas online, una fue ayer y otra es hoy, pero las dos van a estar en nuestro canal de YouTube más allá del vivo que tengamos hoy a las 5 y ayer fue a las 6. Bien, sobre los temas de actualidad. Ayer fue sobre virus y hoy va a ser sobre el sistema inmune. Ayer sobre virus fueron tres investigadores jóvenes que participaron en estos meses en el desarrollo del kit diagnóstico del Instituto y la Universidad de la República, o sea, que fueron ellos en primera persona los que hablaron de qué es el coronavirus, por qué es un virus particular en el barrio de los virus, un poco eso, el tema fue rebelión en el barrio de los virus, para contar un poquito esa idea. Y hoy a las 5 de la tarde por nuestro canal de YouTube, el tema es otro de los protagonistas de esta pandemia, que en realidad es un protagonista silencioso, que es el sistema inmune, el sistema inmune de la gente, que tenemos todos, que es el que nos ayuda a defendernos y a pasar esta infección en el caso de padecer la enfermedad. Esas son las charlas online. Después tenemos, en estas semanas, hemos generado material didáctico o de divulgación sobre diferentes temas, todos vinculados a la pandemia. Y también tenemos un repositorio en nuestra web, que es www.paster.uy, donde pueden encontrar todo lo que hemos publicado en nuestras redes sociales, en la web, y que hemos generado especialmente para explicar todo el tema. Y la actividad, digamos, que nosotros consideramos como la principal en cuanto a interacción en esta semana, se llama Un Post-it al futuro. No sé si la han leído o la han visto en algún lugar. Sí, que la idea es la suma de esos post-it para que después, cuando termine esta pandemia, un poco ver todos los mensajes que cada uno vivió en este confinamiento, ¿no es verdad? Ahí va. La idea es esa, es decir, bueno, estamos en este momento donde la vida social cambió, donde los planes se cancelaron, donde las actividades que antes eran rutinarias, ahora tenemos que hacerlas pensando, entonces, sin embargo, el mundo sigue girando, ¿no? O sea, el mundo no paró y en algún momento esto va a pasar. Entonces, la idea nuestra es, en este momento, para bajar las ansiedades, para recuperar energías, proponerles este juego, esta actividad lúdica de reflexión, que es tomar un post-it, un papelito de 5x5 centímetros y escribir allí una frase en base a dos consignas que compartimos, que es, ¿qué le pedirías a un científico que investigue cuando termine la pandemia? Ahora están todos pensando en el coronavirus. Esa es una consigna y la otra es, ¿qué le dirías a tu yo del futuro cuando termine la pandemia? ¿Vinculado a aprendizajes, a deseos, a, bueno, a anhelos? Y entonces, que escribas eso en un post-it, que le saques una foto y que nos lo mandes por mail, a un mail especial que generamos, y, bueno, vamos a imprimir todos esos post-its y queremos hacer como un gran muro al futuro, ¿no? Para leerlo quizás dentro de unos meses y ver qué es lo que pensábamos y qué le dijimos a ese yo. Y justamente... Esa es la actividad que le proponemos para que participen todos. Justamente en esto de aprender y de sacar lo positivo de toda esta situación tan difícil para todos, ¿crees que el rol y la notoriedad que ha tomado la importancia de invertir en la ciencia es una de las cosas más positivas que deja esto? Sí, brevemente, yo trabajo en periodismo científico hace más de 20 años. Y en ese tiempo he visto, digo, no de todo en el sentido de que todo nació hace 20 años, porque obviamente antes que yo hiciera periodismo había periodismo científico, había otras personas, pero desde que yo trabajo en esto, la verdad que es un momento muy especial para la ciencia y para el periodismo científico. Para la ciencia es la oportunidad esa de mostrar, sobre todo para la ciencia local, es la oportunidad de mostrar lo que hace y lo que ha hecho siempre. Esto no es una cosa que surgió ahora desde hace dos meses, sino es conocimiento acumulado durante décadas, talentos, habilidades, equipos, que ahora, bueno, tienen la oportunidad de ser usados masivamente. Todo el tiempo estamos utilizando ciencia para solucionar problemas cotidianos. Pero, bueno, se vio menos en otras oportunidades, ni que hablar por la magnitud y el impacto que tiene esta pandemia. Daniela, ¿por dónde estamos? Pero bueno, es un momento genial, dentro de lo positivo que se puede sacar en este momento, es un momento genial para la ciencia y para la divulgación y el periodismo. Claro, un poco con lo que venías diciendo, ¿no? En este momento que estamos viviendo todos, que todos nos sentimos más interesados o del todo interesados, ¿no? En saber qué pasa o qué es lo que estuvo pasando o qué pasó para que estuviéramos en este momento. ¿Hay un acercamiento de la mayoría de la gente a la ciencia? Sí, mira, como te decía, en el trabajo de periodismo científico, mucho tiempo tuve que convencer a mis editores o a los jefes de que tal noticia valía la pena comentar porque a la gente le iba a interesar. Y bueno, a veces uno, como todo, compite con otros tipos de informaciones. Y en esa competencia muchas veces la ciencia no era el primer lugar. Ahora no hay duda que es así. Entonces, esto es muy relevante, ¿no? En este momento, hacer periodismo de un tema científico es interesante porque, bueno, utiliza las herramientas de periodismo, que es la posibilidad de informar a la población sobre algo, especialmente en un terreno como la ciencia, que es arduo para entenderlo si no sos científico. Claro, y hay que tener mucho cuidado también, ¿no, Dani? Seguramente tenés que darle mucha vuelta a esa información, ser muy meticulosa, porque obviamente estás dando una información de ciencia y como que el margen de error tiene que ser mínimo. Es tal cual, es tal cual, como todo, ¿no? Porque no quiero decir, ah, los periodistas científicos son los únicos capacitados para hablar de ciencia, pero sí, hay un manejo de la información que, por supuesto, el periodista especializado, como todos los periodistas especializados, está más acostumbrado a tener. Así como un periodista deportivo cubre un mundial mucho mejor que lo que haría un periodista que nunca en la vida cubrió un tema deportivo, simplemente por conocer las fuentes, por conocer los jugadores, por conocer la dinámica de un campeonato. Bueno, el periodista científico, en este caso, lo que tiene es un dominio del terreno un poquito mejor o más avanzado que un periodista que generalmente no ha cubierto el sustento. Insisto que el periodista es periodista siempre, entonces las herramientas las va a tener cualquier tipo de periodista. Y es muy bueno, además, que periodistas que no son especializados también se interesen por cubrir esto. Es que ha sido un desafío para todos los periodistas. Exacto, ni que hablar. De cómo encararlo, de estudiar, de estar atentos, ha sido todo muy dinámico. Claro, porque aparte ha pegado a todas las disciplinas, o sea, no hay una disciplina que quedó afuera. Esto ha pegado a todo. No, no, además, el periodismo científico, insisto, con el paralelismo con el deportivo, hoy hablás de biología, mañana hablás de genética, pasada hablás de energía eólica, ¿no? Entonces, no es que podés conocer una ciencia en particular y de ahí hablar, ¿no? Y un poco a poco lo que decías vos de los cuidados, ¿no? También hay que tener presente el trabajo científico, cómo se desarrolla. Creo que ahí está el principal cuidado que tiene que tener el periodista. Más allá de saber explicar el tema en cuestión, también es conocer el proceso que lleva el conocimiento. Nada más esta pandemia que obviamente nos agarró a todos por sorpresa, el tener la certeza, ¿no?, de que nos están informando con noticias veraces, o sea, y informarnos correctamente de lo que tenemos que hacer y cómo se viene procesando todo. Y evitar las noticias falsas que lamentablemente circularon muchísimo. Sí, sí. Bueno, eso realza un poco más esto, ¿no? Eso realza un poco más al periodista y al que tiene el conocimiento, al que está empapado del tema, lo realza un poco más, su palabra. Exacto. Y es clave, como siempre, el papel del periodista en este mundo donde la información abunda, ¿no? El periodista es el que puede, es capaz de, o tiene las herramientas para poder detectar bien dónde está la fuente confiable de información, transmitirla correctamente, y como decía, entender cómo se genera el conocimiento científico, que no es estático, o sea, no es una verdad absoluta, hoy es así, mañana puede ser de otra manera, y no es que esté mal lo de antes, era que hasta ahí el conocimiento aportaba determinadas afirmaciones, y mañana puede haber otro conocimiento que avance sobre eso y dé otra información. Y en el mismo sentido, las incertidumbres. No está mal decir, esto hoy no se conoce, ¿no? Y no decir, bueno, podría ser así o podría ser así. No, esto no se conoce. Y esa incertidumbre también hay que transmitirla correctamente. Daniela, también no solo las charlas que nos comentabas con científicos a través de YouTube, también tienen juegos, ¿no? Sí, sí, bueno, tratamos justamente de eso, de aprovechar este interés de la gente para, bueno, para a través de nuestras redes sociales, que la verdad que han crecido y han tenido un impacto bien interesante, bueno, proponerles para todas las edades determinados juegos a través de las redes. Tenemos Twitter, Facebook e Instagram, y a través de esas redes proponemos, bueno, desde el lunes hicimos un crucigrama, ayer todos, por ejemplo, el crucigrama se llamaba crucigrama coronavirus, entonces todas las palabras que hemos incorporado en este tiempo, ayer hicimos unos puzzles vinculados a conocimiento científico, hoy tenemos una actividad lúdica y didáctica para hacer en casa, tipo manualidad, para hacer unos posavasos científicos con íconos de la ciencia. Bueno, y mañana hay pasados y sorpresas, así que, bueno, los invito a todos a seguirnos en las redes, a sumarse, a mandar su post-it al futuro para que sea un lindo muro de anhelos y lo podamos ver pronto. Sin duda que sí. Con respecto a la pregunta que hacía Cami hoy sobre el acercamiento de la gente, me da la impresión de que la ciencia era algo que lo teníamos ahí, ¿no? Que no le prestamos tanta atención. Claro, demasiada bolilla, por llamarlo de alguna forma, ahí viene la uruguaya. Y bueno, y esto hace de que le prestemos la atención. Ojalá que esto sea otra de las cosas que viene también para quedarse. Prestarle un poquito más de atención a la ciencia que obviamente queda demostrado. No solo prestarle atención, sino dotarla de recursos y herramientas para que se puedan desarrollar. Por supuesto, todo lo que sea necesario. Claro, claro. Y Cami, por ejemplo, hace poquito ustedes nos han acompañado mucho en actividades. Cami, hace poquito fue a una exposición de tú. Estuvo a punto de ser científica ese día. Yo voy por ese camino, te digo. Y tratamos siempre de hacer actividades que se acerquen, que acerquen a la ciencia, al público de un lugar diferente. Y necesitamos de los medios para que nos ayuden con esto, porque obviamente nosotros trabajamos en un instituto. Yo soy periodista, pero trabajo en un instituto. Entonces necesitamos de nosotros mismos para acercarnos a la gente a través de estas actividades y que nos puedan conocer y puedan conocer en realidad a los investigadores que hacen un trabajo genial. Investigadores además que después son tomados en cuenta con investigadores de otros países, ¿no? Porque han hecho bastantes intercambios. No solo hemos recibido mucha información, sino que también los científicos uruguayos han dado información que ha sido crucial para esta investigación de la pandemia, ¿no? Ni que hablar. Bueno, el trabajo científico en general es grupal. Ningún científico puede trabajar solo. En el instituto, por supuesto, hay unidades o laboratorios que tienen que ver con un grupo y todos trabajan sobre un tema. Puede haber un líder, un responsable, pero siempre hay un grupo detrás. Y lo mismo ahora en este mundo interconectado pasa con otros países. Ningún científico en este momento puede trabajar aislado de otras comunidades que están haciendo más o menos lo mismo o las mismas líneas de investigación. Entonces, y la verdad que desde Uruguay tenemos un montón de colaboraciones con países del primer mundo, en realidad. O sea, en muchos aspectos, en lo que tiene que ver con el talento, no estamos atrás. Capaz estamos atrás en infraestructura, en el dinero, pero no estamos atrás en talento. Claro. Excelente. Excelente. Daniela, un placer este contacto. Muchísimas gracias por toda la información. Abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Muy bien, damos gusto.